¿Qué onda Manduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a esta video reacción y análisis porque nos vamos a quedar aquí a analizar el detalle suculento, jugosito de este pues cinemática inicial que se filtró el día de ayer y si bien ya conozco el audio, vamos a decir de que incluso los que ya lo hayan escuchado o ya lo hayan visto, hay mucho que no es hablado, sino es como con música de fondo y sonidos entonces uno se lo imagina pero no sabe bien lo que pasa primera vez que lo voy a ver, ya con imágenes y todo bastante bueno hay impresiones bastante buenas en Twitter, me aguanté y no abrí mi Twitter hasta ahorita después de verlo porque me empezaron a llegar las notificaciones y tuve que literal silenciarlo porque me iba a spoilear y no quería perderme esta emoción de verlo ya con imágenes ya en Full HD oficial pero me callo mis chavos, vamos a aprovechar el bug, vamos a ver la edición de Berrú porque le puso subtítulos y eso lo hace pues más fácil para los que no hablan inglés y puedan irlos siguiendo conmigo, vale entonces, pues venga mis chavos, vamos a darle vamos a ver que tal se pone esto, estoy muy emocionado venga, tengo mucha expectativa de esto ya volumen al mil por ciento ¿Saman está peleando contra los zapoticón? me calla kunin esa es la final ok, es Broken Arrow, en teoría Duke Town mi tío mi otro tío Peter McCain oh la mamu la mamu que clase de Avengers es éste Estaban cochando, niños Déjense ahí What the fuck Dr. Motti es un pulpo No mames, esto es Avengers O sea, es Avengers Nada más Es la gran guerra Pero esta es la guerra de Agartha No es la gran guerra De la tierra Es la guerra de Agartha Ok, 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 a ver, espérense Pausa, porque esto Está muy, afecta mucho a mi corazón Hay que irnos, hay que verlo otra vez Despacito y lo vamos poniendo Este Lo vamos poniendo a pausa, vale Ok, un poco Un poco de conocimiento es una cosa peligrosa Es una frase de un poeta De hecho incluso Nicolai lo dice Y vemos que Aparte de este hombre que está muerto Que ya lo habíamos visto Está la máquina El de mecanismo oscuro con Richtofen Pero se está cambiando el cronelum Tal como lo habíamos dicho Y va quitándose de arriba hacia abajo Entonces Parece que después de que pasa El mecanismo oscuro con Richtofen Empieza entonces a cambiarse La información O el futuro Se cierra el cronelum Perfecto Después Claramente es Samantha En un no sé qué Déjame verles un poco No sé dónde está parada Samantha Frente de un pulpo gigante Está como en una montaña o algo así No sabría decir dónde está exactamente Pero es uno de los monstruos De los que tenemos en En Revelations La cosa es Esta Samantha No es la Samantha que está en la casa De hecho la vemos en el trailer Hay dos Samantas Esta Samantha mis chavos Parece que es La Samantha de la pirámide De Moon Esa Samantha alemana Trae que ha dicho De que la voz Le cambió a Samantha Más bien La voz le cambió a Samantha En Origins de manera misteriosa Y ahora tenía una voz americana No alemana ¿Qué pasa ahí? Se le preguntó a Taylor Que dijo que era importante Pero no podían decir más detalles Entonces Hay dos Samantas La de la casa Es americana Con la voz americana Y la de la pirámide Que es la poderosa La que está medio loca Que nos habla en Classified Es la de la voz Alemana Tanto en La traducción incluso en español Cambia la voz de la persona Pero bueno Entonces la Samantha Como alemana Que es la que tiene los poderes Destruye He bebido tan profundamente Cada fibra Que me duele Con el dolor De lo que ha sido Prácticamente es como Recapitulación De las almas Que hemos conseguido A ver Pausa aquí Tenemos A ver Hay que analizar primero Quienes están aquí Ok Perfecto Entonces nos confirma Lo que ya Teníamos Sospechas Va Hay un momento En el que llegan Richtofen Ultimis Nicolai Takio Y Dempsey Primis Este mix loco A la casa También Se alcanza a leer Algo tal vez Del Cronorium Habría que dar una checada Pero parece que es Igual Texto ilegible Así como en la imagen pasada Simplemente Se escribe como manuscrito Pero no dice nada Habría que revisarlo A ver si hay algo Que se pueda sacar Pero entonces Déjenme regreso a esta escena Porque creo que es muy importante Ok El dolor De lo que está por venir Aquí tenemos Muchos cráneos En el piso Y cambia nuevamente El futuro Cambia la imagen Es decir Si el plano original O Si El plano original Era llegar a la casa Con este crossover Eso se borra Se queda la casa vacía Y se cambia el texto Esto Creo que tiene Mucho que ver Con lo que vaya a pasar Aquí en este DLC O Con lo que pasó En Blood of the Dead Puede ser que Este simplemente contando De Ok En Blood of the Dead Vimos esto Luego pasaron Los siguientes acontecimientos Y causó Que incluso En la casa Ya no llegáramos Como tendríamos Que haber llegado Si no En vez de llegar Nos vamos a otro lugar A Newtown Para llegar después A la Gran Gran No sé Puede ser una interpretación Interesante A ver Esta escena También es importante Porque nuevamente Tenemos El cambio Aquí El cambio En la historia Del Cronorium Y luego tenemos A la Samantha En esta pirámide Alternativa Entonces No sé si es otra dimensión Y es otra pirámide Hasta ahorita Tenemos cuenta de tres La de Moon La de Classified Y la de Der Eisendra Son las tres Que existen Entonces si existe Si de entrada En Der Eisendra Existe una pirámide Bien podría existir Otra pirámide En otro universo Que fuera de otra forma Y de aquí sale Samantha Que es la que vimos Que pelea contra los Apoticón No sería una idea Tan loca La verdad Ok Después tenemos Esta escena Que es un No sé qué Qué instalaciones Eran Como que los colores Me desfiguraban Un poco a Setso Bonoshima Ya saben Por los colores Verdes Pero la verdad No estoy tan seguro De que sea Setso Bonoshima Tal vez sea algo De Broken Arrow Que sería mi Tirada principal Que esto sea Broken Arrow Y sea como Sí como el Outbreak Como el Apocalipsis Zombie Que pasa Dentro de Broken Arrow Y que causa Todos los conflictos Porque están haciendo Un experimento Como los capacitadores O la energía Empieza a salir Como loca Estaba viendo Algunas Ideas O escuché más bien En Twitter En lo que me etiquetaban De que el abogado Podía regresar No tendía No tendía nada Del contexto En ese entonces Pero ¿Podría ser Que tiene que ver Con el abogado Esto? No sé Tengo mis dudas Porque no se ve mucho más Y donde construyen El abogado Es en Transit Y se ve claramente La instalación Que es como un tubo El tipo sale Como de una cápsula O sea Como que no se parece Tanto a esta zona Pero bueno Lo he hecho ahí al aire Ok Esto creo que es importante Déjenme regreso Veamos lo que dice Desde que se ve Doctor Monty Mundos Guerras Almas Almas Todos desgarrados Por los viajes Que nuestra locura De que todo Tiene que ver Con una guerra Entre Doctor Monty Con Shadowman Doctor Monty Contra Shadowman Es realmente Lo que ha mantenido El control Porque si lo piensan Richtofen Fue contactado El Richtofen De Ultimis El que empieza A investigar Teletransportaciones De repente Se mete en el teletransportador Es transportado a la luna Toca la pirámide Y lo contacta Shadowman Ahí es el primer contacto Entonces Shadowman Contacta a una de sus marionetas Que viene siendo Richtofen Y justamente sale aquí El Richtofen Con las risas Después Que pasa Richtofen Hace de las suyas Y empieza a tener el control Que controla Y empieza a hablar Con Stullinger Pero al final Shadowman es el que Organizó El que orquestó Toda esa parte Por un lado Por el otro lado Está Maxis Y el Doctor Monty Es claro Y lo sabemos Hay muchos audios Donde Doctor Monty Se ve que es el que contacta A Maxis Entonces Del lado izquierdo Está Richtofen Siendo controlado por Shadowman Y del lado derecho Está Maxis Siendo controlado Por el Doctor Monty Realmente la guerra De todo este juego Desde Black Ops 1 Es un Doctor Monty Contra Shadowman Todos los demás Todas las piezas de en medio Son Piecesillas de ajedrez Pero los dos cabrones Que siguen controlando todo Son estos dos Que vemos aquí Entonces está bastante interesante Este pequeño Como Establecimiento muy bien De esos puntos Que dice Nicolai Yo quiero dar un momento Para apreciar Este buen arte No mames Que suculento Se ve Puedes sacar Muchas capturas De pantalla Marguas Podemos ver ahí Parece que Algunas furias En la parte de atrás Por los brazos largos Los Ya saben Estos como Gusanos gigantes Vuladores En el aire Lo que no veo Es ningún zombie Se fijan No hay ningún zombie Los zombies Son como una Combinación un poco extraña Principalmente son Marguas y furias Marguas y furias Lo que se alcanza a ver En su mayoría Y los gusanos En el aire En el texto dice Es solo ahora Ahora Que entiendo El camino Del derramamiento De sangre Y el sacrificio Que se avecina ¿Tú qué piensas Digga tú? Yo te digo Que tú eres muy hermoso Sigamos amigos Ok Aquí está diciendo Bájate de hígado Porque no me dejas Concentrarme Aquí está diciendo Muy claramente Que Qué es lo que le pasó A Edward Y por qué Edward Hizo tantas pendejadas En el camino Lo que dice es Una vez Que ese conocimiento Fue adquirido Por la mente Del alemán Le jodió Prácticamente El ser Lo compadezco Como que entiende Si me entiende Se pone como En la perspectiva De Richtofen Ok Una vez que estoy Viendo todo esto Que leo el cronónimo Y que veo Que hay una gran guerra Que está la guerra De la carta Que Monty Que Shadowman Entiendo por qué Un poco Richtofen Le ha tocado Ser este papel Un poco ambiguo Entre el bien Y el mal Pero De ahí en fuera El arte Creo que está Increíble Al menos en esta En esta parte Valdría la pena ver ¿Quién carajos Les abre la puerta A los niños? Porque no es Ah es el Doctor Monty Ya vi Es el Doctor Monty El que llega Y se le alcanza A ver la bufanda Que llega Con los niños Y de entrada Es como Es como una Defensa O sea Ves a Samantha Y ves a Eddie Así como Eddie está como Ay no No me pegue Señor Monty Y Samantha así Como que Con los puños fuertes Como que bien parada Pareciera que Que va como O que le tienen Como un tipo de rencor A este buen hombre Incluso lo protege O sea Es así como De a ver No ven Eddie Yo te resguardo Ahora En Agartha Aquí esta imagen Creo que está increíble Hay que ponerle pausa Porque hay que Aparecierla Y hay muchos detallitos De entrada Estoy mamadísimo Hijo de tu puta madre Con esos ¿Qué onda con esos Keepers con esteroides? What the fuck Son tremendos Son como los gigantes De Origins Pero En monstruo Ok Después tenemos Diferentes tipos De keepers Hay unos como Keepers voladores Ahí pequeños Hay unos keepers Normales Los que hemos visto Con tunica Sin tunica Pero lo interesante Es Shadowman Perdóname Doctor Monty Que tiene La 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 Características O la cara De Shadowman Y esto creo que Nos podría dar luz A una teoría muy grande Que se tenía en su momento En la que dice De hecho es uno de los audios Que están en Revelations Que dice Que que pasa cuando Cortas un gusano A la mitad Y las dos partes Siguen vivas Una es la cabeza Y otra es el culo Así dice el audio Pero realmente Son parte del mismo gusano Entonces La teoría de ese momento Era de que Shadowman y Monty Son exactamente el mismo Pero Una dualidad La parte buena En teoría Y la parte mala Simplemente se partió Un ser en dos Esto podría explicar Por qué carajo Los dos son unos pulpos Porque uno Está del lado de El bien Vamos a ponerlo así O del lado del mal Porque esos intereses Se contraponen Si son dos partes De una misma persona Es como si a ustedes Que están viendo Los partieramos en dos Su parte divertida Y su parte aburrida Y obviamente No compaginarían Porque son La misma persona Pero dos partes Esencialmente diferentes Entonces creo que Vale mucho la pena Esta imagen Revela demasiado Y que bonito El arte está Hermoso Ok perfecto Desde aquí Dice Dice Nicolai Desde este día en adelante Esta es mi carga Que debo Que debo llevar Que debo soportar Esencialmente Está haciendo esa referencia Al Al reconocimiento Del cronorm Es ahora mi carga Ahora yo debo De conocer esto Y tomar las decisiones Que puede que no sean Tan buenas O tan correctas Pero van a ser para el bien mayor Ahí no hay mucha duda Pero que imagen Más suculenta Nada más vi esto Y dije No mames Esto es Avengers ¿No? Esta es como la imagen De cuando está Thanos Y les dice A ver putos Con su Arma esa No sé como llamarla Pero que está así Se para así Thanos Con su cosa en la mano Y todo el ejército atrás Aquí el puto Shadow Man Con su mano de pulpo Igual con su ejército atrás Creo que está Wow Impresionante Y ojo Esta no es la gran guerra Aquí no vamos a ir O al menos No creo que vayamos por ahora Esto tomó lugar En Agartha En Agartha En el espacio En el No sabemos donde está Agartha Pero en Agartha Un lugar atemporal Hubo una guerra Que se llama La guerra de Agartha Y se da entre Shadow Man Y Monty Porque el grupo Que sigue a Shadow Man Encuentra el éter obscuro Y se corrompen Con esta energía obscura Y crean la MPD La que sea la luna Se vuelven locos Y bla 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 Termina siendo apoticones Del otro lado Están Los buenos Los buenos Vamos a ponerle así En teoría Que son los que son liderados Por el Doctor Monty Que están en contra De la energía del éter obscuro Y no se debe de utilizar Por lo tanto Se crea esta riña Y terminamos con esta guerra Entonces Esto parece que es La guerra de Agartha Yo no creo que sea La gran batalla La que tenemos En la Tierra Porque simplemente Uno no están los primis Y son un punto fundamental Dos no están los templarios Y son otro punto fundamental Entonces Yo creo que esto Completamente Es otra batalla Que se lucha En Agartha Adicional A la que se lucha En el planeta Tierra De hecho tengo una teoría Suculenta de esto Pero luego se las enseñaré Sigamos por favor Digga Ok Cierra Esta escena Diciendo Sé lo que se debe hacer Y quién Debe hacerlo Que todos tengan misericordia De mi alma A ver Esto está muy claro Siento yo El hecho de que Nicolai cierre con la frase Que todos tengan misericordia De mi alma Pues parece que indica De que Nicolai Va a tener que ser El que Haga un sacrificio Mayor Sé quién Tiene que hacerlo Sé que se debe de hacer Y quién tiene que hacerlo Que todos tengan misericordia De mi alma Creo que es muy clara La señal De que Nicolai Va a tener que hacer Un sacrificio Así como lo hizo Richtofen Y si se fijan Déjenme vuelvo a poner esto En loop Si se fijan Todo este Toda esta cinemática Está desde la perspectiva De Nicolai Una vez que lee El Cronorium Una vez que se muere Richtofen En el mecanismo oscuro Él se da cuenta Él se da cuenta De lo que ahora Se tiene que hacer Y como le tocó A Richtofen Ya Hacerlo Y sacrificarse Por eso él dice Ok Entiendo por lo que él pasó Lo compadezco Me puedo poner en su lugar Y decir Ok Y ahora Esta es mi carga Esto yo Es lo que debo de hacer Tengo que llevar Este conocimiento Y Sé lo que se debe hacer Para arreglar Todo este relajito Que se apiaden De mi alma O sea Yo creo que es muy claro Al menos el mensaje Es como una recapitulación Un poco Desde la perspectiva De Nicolai Y Como tendrá que ser Probablemente Un Sacrificio Bastante locochón En este DLC O tal vez en la Gran Guerra O en el DLC 4 Como quiera que se llame Para poder Como arreglar esto Al menos Esa es la perspectiva Que a mi me da Déjenme en la parte En los comentarios Ustedes que piensan Mis chavos Que piensa el DJ Gato Que piensa el DJ Gato El DJ Gato Dice que no lo moleste Que él se va a dormir Entonces Depositen al DJ Gato Para que Se vaya a unas vacaciones A Gatolandia Va a ser el chido Cuídense Siganme en Twitter Nos vemos en la siguiente Nenes Y les tengo Un videito Que les voy a subir En un rato Sobre las filtraciones De la cinemática final Si no quieren Después no lo vean Pero está interesante Y ahora que puedo ver Esto como 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 va la cosa Todo tiene mucho sentido Y creo que está bastante bueno Va a ser el chido Cuídense Y nos vemos en la siguiente Adiós